¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿De acuerdo? Bueno, según los... Bueno, desde el cariño que tengo a Ned Mable, ya sabéis que a mí me gusta hablar, claro, como el agua, ¿de acuerdo? Cuando tengo que felicitar, felicito, y cuando tengo que ser detractor de alguna cosa que han hecho, lo soy, ¿de acuerdo? Y desde el cariño, pues yo me cago en su reputísima madre, porque aquí, en la habilidad de Hall, sigue poniendo exactamente lo mismo, aumenta el daño final infligido en un 200%, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que tenía antes, ¿de acuerdo? Según ellos, no se aplicaba correctamente, y una mierda que te comas, para ti, Ned Mable, una mierda que te comas, ¿de acuerdo? Tengo aquí en mi alianza, os lo voy a poner luego en la descripción del vídeo, os voy a poner el canal de un compañero, bueno, os voy a poner de varios compañeros míos, de la alianza 40 Warriors, que se dedican a subir vídeos de ABX y de ABL, si os interesa mucho esa modalidad de juego, os voy a subir los canales de estas personas, para que vayáis a verlos, porque merecen mucho la pena, mucho mejor, tienen mejores cuentas, mejores manos, si queréis información sobre temas de ABX y ABL, os los recomiendo mucho más que ver los míos propios, ¿de acuerdo? Así que os lo pondré en la descripción, pero hay un vídeo en particular de uno de mis aliados, que es este de aquí, Pedro, Pedro ZH, que todos los que se dediquen a lo que es el tema de ABX y ABL, lo conocen sobradamente, es un tipo muy bueno en estos temas, hizo un vídeo especialmente de Hulk, ¿de acuerdo? Y aparte fue muy exhaustivo en ese tema, probando la habilidad número 4 de Hulk, viendo los daños, multiplicando con las matemáticas, pim pam, o sea, lo hizo muy pero que muy exhaustivo, y lo digo así porque quiero que lo veáis el vídeo para que comprobéis que literalmente Hulk estaba cumpliendo con todas sus expectativas, ¿de acuerdo? estaba cumpliendo 100% y a rajatabla lo que marcaba la puta habilidad que dice el aumento del 200%, no estaba aplicando más de lo normal, estaba aplicando lo que ponía aquí sobre el papel, ¿de acuerdo? y vuelvo a repetir que el tipo estuvo haciendo los cálculos, estuvo viendo los daños que hacía con cada golpe y sin activar el T4 y luego activando el T4, y literal, literal, era así tal cual el daño, ¿de acuerdo? Con lo cual me pueden comer los huevos y el ojete, si quieren, es mable, pero me da igual, si luego me banea, ya me banearon tres meses por insultarlos, me la pela, pero realmente Hulk estaba cumpliendo con sus datos específicos, ¿de acuerdo? no estaba haciendo más daño del normal ni nada por el estilo, como mucha gente ha estado diciendo que eso es lo que dijo netmable y ya el resto de gente se creyeron lo que dijo netmable, no sé si, está haciendo más daño del que debe, una mierda, estaba haciendo el daño que debía hacer, era un aumento del 200% y así era, tal cual, ¿de acuerdo? lo que pasa es que netmable, pues supongo que dijo, hostia, demasiado daño, ya para qué van a subir, por ejemplo, a Venom, que hace menos daño, para qué subir a Carnage, que hace menos daño, en fin, y ahora sacaban a Namor, que era un combatiente villano y claro, evidentemente, mucha gente dice, pues si tengo a Hulk, ¿para qué quiero tener a este? entonces, más que intentar arreglar a Hulk, y digo arreglar entre comillas, lo que han hecho ha sido nerfearlo por la puta cara para su conveniencia, porque realmente el personaje no estaba haciendo más daño de lo normal porque tuviera un error, no, señores, no, simplemente no calcularon bien que con ese aumento del 200% se iba a disparar el personaje, pero vuelvo y repito que el personaje no estaba haciendo más de lo que ponía en su habilidad, en la descripción de su habilidad, y vuelvo a repetir, mirar el vídeo de Pedro porque no tiene desperdicio, con lo cual, esto ha sido una hijoputada de las grandes, a mí me suda los cojones que Ned Mable hubiera dicho que lo iba a nerfear o lo que tú quieras, el personaje ya estaba bien como estaba y estaba trabajando como debía, si ellos no hicieron bien el cálculo, no es nuestro problema, el problema no es de los jugadores, el problema es suyo, ¿de acuerdo? Entonces que ahora me lo nerfes, me cago en tu puta vida, así tal cual te lo digo, y me suda los cojones lo que pase luego, si me quitan lo del StarCreator o lo que sea, me la pela, no es como ellos lo han dicho, ¿de acuerdo? No estaba trabajando de más, estaba trabajando como debía, entonces si la cagaron ellos porque le pusieron unas estadísticas demasiado potentes, ni es mi problema, ni es el problema de la base del resto de jugadores, ¿de acuerdo? Es su problema, así que lo que tenían que haber hecho es joderse y aguantarse, ¿de acuerdo? Y haber dejado al personaje tal y como estaba, pero por sus intereses personales, pues decidieron que había que nerfearlo, pero ni le han hecho ningún cambio, sigue estando el daño del 200%, pero ahora ya no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir que antes del nerfeo, el daño que hacía el personaje era del 200%, tal y como marcaba la descripción, así que eso de que había que nerfearlo se lo han sacado ellos de la manga por el artículo 33, que es el de que me sale a mí de los cojones, ¿de acuerdo? Y ahora sin más, ya os digo que os dejo en la descripción el vídeo de Pedro en el que habla precisamente, específicamente de eso y se ven las pruebas, os dejaré también varios canales de compañeros míos como Sirlas Coco o como Dace o como otros que tengo por aquí también, que ahora no me acuerdo del nombre, cosa rara que yo no me acuerdo de los nombres, pero es igual, os lo pondré todos aquí, que son compañeros míos de 40 Warrios, que a los que mando un gran saludo y os dejaré también el de Pedro para que lo veáis vosotros por vosotros mismos y luego saquéis vuestras propias conclusiones, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ir con lo que es jefes leyenda, vamos a hacer una prueba en jefe nul y en jefe mefisto, ¿de acuerdo? Jefe nul en una fase 39 y jefe mefisto en una fase 44, ¿de acuerdo? Los tiempos antes del nerfeo, 3.21 fue en nul y 3.17 en mefisto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los tiempos después del nerfeo, pues sin más, vamos a probar, bueno, vamos a probar aquí a Hall, en la fase 39, 3.21 fue lo que le sobró, 3.24 me parece que he dicho antes, vamos a ver ahora lo que tarda Hall, ¿de acuerdo? Vamos a ver... Bueno, aquí nos va a atrapar con los putos zarcillos de mierda... Bueno, ya aquí ya hubiéramos ya pasado a la siguiente fase, sinceramente... Bien, 4 minutos 13, de momento, bueno, tenemos que llegar a los 3.21 y aún nos quedan 30 barras de vida... Mierda, tengo que cambiar aquí porque vienen los circulitos, ya me cagaron el ataque... Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo y vamos por la barra de vida número 22. ¡Puta madre, cabrón! Bueno, aquí estamos, nos ha ido por un pelo de chocho que casi nos matan, cambiamos otra vez aquí... Bueno, el cambio, sí, se nota, se nota el nerfeo que le han pegado al personaje, es que eso no nos va a estar 2. Porque realmente el personaje no le pasaba absolutamente nada, simplemente que hacía demasiado daño, ya está. Eso no les gustaba a ellos, a los señores no les gustaba que Hall hiciera tanto daño. Bueno, vamos a colocarnos aquí, ahora vamos a esperar al saltito de mierda... Y bueno, pues ya hemos llegado a la barra de vida, o sea, a la barra de vida número 7. Vamos a esperar, que es lo que hice la última vez, que esperé... 3.24, era el tiempo que había tardado Hulk antes del nerfeo... Y un minuto 51, ¿de acuerdo? Un minuto 51, casi la mitad de tiempo, o sea que digamos que le han nerfeado la mitad de tiempo al personaje, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a probar ahora con Mephisto. Bueno, pues ahora vamos a probar aquí en la fase 44, 3.14 es el minuto que tardó Hulk anteriormente, antes del puto nerfeo... Y ahora vamos a ver lo que tarda el personaje, ¿de acuerdo? Bien, ya le hemos roto el escudo, perfecto... Ya os digo que se nota mucho, porque antes ya te digo que las barras de vida bajaban como vamos... Venga, movete cabrón... Venga, movete cabrón... Lárgate... La verdad es que es de los personajes que más me ha tocado los cojones que nerfen, sinceramente... Porque es que no funcionaba nada mal el personaje, o sea, no tenía nada... Nada que dijeras... Oh, es que funciona demasiado... No, 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 no... Funciona como tiene que funcionar, tío... Es que no lo entiendo, tío... Bueno, ya hemos pasado las 30 barras de vida... Y llegamos... Nos faltan 30 barras y llegamos al tiempo que... Que había tardado antes... Hall antes del nerfeo... Con lo cual, pues sí, se nota... Se nota porque aún nos quedan 30 barras de vida... Vamos a ver aquí... Vamos a salir de aquí... Otra por allí... Y la última... Venga, a tomar por culo... Bueno, vamos a empezar a... Eh, hijo de puta, mueve el culo... Vamos a ir a los numeritos... La número 5... Corro, salto y brinco... Le metemos la 4... 1 y 2... Aquí se enfurece... Bueno, vamos a coger los numeritos... 1... 2... 3... 4... Y 5... Y ahora sí ya... Con esto yo creo que ya... Le damos ya con todo... 1 minuto 39 segundos... Cuando antes eran 3 minutos 14 segundos... Entonces... Eh... Ya os digo que... Eh... Lo que le ha bajado al personaje... Ha sido... La mitad... La mitad de su poder... Se lo han quitado... Mmm... Por la puta cara... Sinceramente... Le han quitado... Eh... La mitad del poder que tenía... Eh... Hall... Sigue sirviendo para... Para jefes... Bueno, ya habéis visto que... Eh... Sigue sirviendo... Para fases altas... De jefes... No... Funciona bien... De acuerdo... Pero evidentemente... Ya no está... Al mismo nivel que antes... Ahora habría que comprobar... Lo que es el tema de la ABX... Y de la ABL... De acuerdo... Porque... Eh... Hoy no se puede probar... Pero... Eh... Estamos hablando ahora... Solo estamos hablando de jefes leyenda... Y en jefes leyenda... Pues ya habéis visto... En temas de Dormammu... No lo puedo probar... Porque ya lo probé ayer... Porque ayer era mi última carrera con él... Eh... Fue como una especie de despedida... Y la quise hacer la carrera con él... O sea... No puedo probarlo hoy en Dormammu... Ya lo probaremos otro día... Pero lo que queda claro... Que en jefes leyenda... Eh... Se ha notado la diferencia... Es una... Casi la mitad de tiempo... O sea... Tarda el doble de tiempo... De lo que tardaba antes... En pasarse la misma fase... Pero vuelvo a repetir... Que se lo han bajado por la puta cara... De acuerdo... Eh... El personaje estaba trabajando... Tal cual lo... Eh... Creó Net Mable... De acuerdo... Le dieron un 200%... Y era lo que estaba haciendo... No estaba haciendo un 300%... O un 400%... Que entonces ahí comprendería... Y entendería... Que Net Mable quisiera cambiarlo... Evidentemente... Si un personaje está funcionando de más... O de menos... Es normal... Que Net Mable arregle esa... Esa cagada... De acuerdo... Porque para eso le han puesto... En las habilidades... Pero... Si ya estaba trabajando... Como estaba diciendo... Y era un 200%... Para qué mierda entonces... Tocas nada... Simplemente por tocar los huevos... De acuerdo... Pues nada... Eh... F por... Por Hulk... Y... Bueno... Esto... Esto es lo que hay... Vuelvo a repetir... Os dejo ahí en... 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 La descripción... Os dejo... La... Eh... La descripción de los vídeos... Para que... Eh... Vayáis a verlo... Sobre todo el de Pedro... Y veáis... Como... Eh... Lo que estoy diciendo... Es cierto... De acuerdo... Que... Eh... Estaba trabajando... Como debía el personaje... Pues nada chicos... Esto ha sido todo... Espero que os haya gustado el vídeo... Y ya sabéis... Cualquier duda... Cualquier consulta que tengáis... Me lo dejáis abajo... Comentarios... E intentaré resolver vuestras dudas... Lo antes posible... Yo soy Lobo... Me despido... Nos vemos en un próximo vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!